Hola, aquí estoy contemplando la calabaza, porque hace un frío que pela y apetecen solo cosas calentitas. Y como ya empieza la temporada de la calabaza, pues se me ha ocurrido que para calentar un poquito el cuerpo vamos a hacer una crema de calabaza. Muy sencilla, porque ya veis que no tengo aquí ningún utensilio de cocina, vamos a hacer una receta virtual. Es decir, yo os cuento cómo se hace y luego vosotros hacéis la receta. Y digo hacéis porque siempre me contáis que hacéis cosas, pero yo no las veo. Y como creo que hay algún concurso por aquí en la zarola en el que si mandáis la foto del plato, pues igual os lleváis algún cursito, pues nada, a ver si alguien me sorprende y hace la receta de la calabaza. Bueno, calabaza amarilla, no verde, que la verde es más de verano. Venga, vamos con la receta muy sencilla, que necesitamos calabaza para cuatro personas, un kilo de calabaza, ¿vale? Le quitamos bien la piel a la calabaza, dejamos solamente la parte naranja, le quitamos las pepitas, que tampoco la utilizamos y la troceamos. ¿Qué vamos a necesitar? Un puerro, no muy grande, solo la parte blanca, la verde, guardarla para caldo. Media cebollita, lo cortamos pequeñito, 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 ponemos aceite en una cacerola y pochamos un poquito la cebolla y el puerro, ¿vale? Cuando la cebolla empiece a estar un poquito transparente, echamos la calabaza cortada andaditos, removemos un par de minutos, ¿vale? Echamos caldo de verdura o caldo de pollo, a mí me gusta más con caldo de verdura, pero solo cubrir, ¿vale? Que esté cubierta solamente la calabaza. Llevamos a ebullición, echamos sal, tapamos y a fuego medio. Cuando la calabaza esté blandita, vamos a echar media cucharadita de comino en polvo, un poquito de guindilla roja, si os gusta el picante, si no os gusta el picante, prescindir del picante. Entonces, si tenéis cayena, pues cayena, pimentón picante, lo que queráis. Si es pimentón picante, nada, media cucharadita de café, de café, no de postre, de café, de la de pimentón picante y si tenéis cayena, pues una cayena, ¿vale? El comino y trituramos todo bien triturado. ¿Y qué vamos a echar ahora? El punto diferente. ¿Y cuál es el punto diferente? La leche de coco. Vamos a ponerle media latita, de las de 400 mililitros, media latita de leche de coco. Calentamos, mezclamos bien mezcladito y ya, para servir en el plato, le ponemos unas semillitas de calabaza, unas pepitas de calabaza, de esas que nos venden ya sin cáscara y sin nada. Calentamos aceite en una sartén, la salteamos un poquito y las ponemos para adornar el plato. Y si queréis, para rebajar un poquito el picante y os gusta, cilantro picadito, pequeñito, pequeñito, ¿vale? ¿Veis qué plato más sencillo? También una chorradita de aceite de oliva le quedaría genial. Muy sencillo, acordaros, un puerro blanco, media cebollita, un kilo de calabaza, cubrir, que será un medio litro de caldo de verdura, 200 mililitros de leche de coco, media cucharita de café de comino, media cucharita de pimentón picante o una cayena y la leche de coco. Pipas para adornar, cilantro y chorradita de aceite de oliva. Venga, a ver quién se anima y me cuenta qué tal ha salido la receta. Que yo os veré, ¿eh? Venga, hasta luego.